Selena Gomez está de vuelta y después de hacer un par de publicaciones en las redes sociales anticipando su regreso, anuncia una nueva canción Lose You To Love Me. Este anuncio llega con una imagen en primer plano del rostro del artista con un mensaje en inglés I Need To Lose You To Love You y una fecha de lanzamiento, 23 de octubre. Gomez que no ha publicado un álbum desde el 2015 ya confirmó el pasado junio que había terminado un nuevo disco aunque entonces no quiso dar más detalles.